Desde hace una temporada, Gazpacho se encuentra cansado y aburrido por la falta de acción y aventura. No sabe que dentro de poco, realizará el viaje más fantástico de toda su vida. ¡Gazpacho, despierta! ¡Gazpacho! ¿Eh? ¿Qué quieres, hijo? ¡Fresón quiere verte! Seguro que quiere que le oriente en alguna cuestión difícil e importante. Está visto que no puede pasar sin mí. ¡Hola, Sandío! ¡Gazpacho! ¡Sí que has madrugado esta mañana! Es que tengo que ayudar a Fresón a resolver un problema muy importante. Te veo. El debé me llama. ¡Muy bien! ¡Date la vuelta! ¡Tiene que pelarse más a menudo, señor Panocho! ¡Buenos días! ¡Hola, Galpacho! ¿Me han dicho que quería verme, señor Pesón? Pues sí, resulta que Naranjo se ha enfriado... Y no podrá tocar la trompetilla durante unos días, así que he pensado que la podrías tocar tú. Yo, un genio, un poeta, un artista tocando la trompetilla como un trapero, ni pensarlo. Solo serán unos días. Ni días, ni horas, ni nada. Mucho me ha costado ganar la reputación que tengo para perderla tocando la trompetilla. ¡Que paséis un buen día! ¿Cómo te ha ido con Fresón? Fatal. No sabe apreciar el valor de un artista. ¿De qué artista hablas? De mí. ¿De quién va a ser? ¿Qué araña más tonta se ahogará? Estas arañas pueden vivir bajo el agua gracias a una burbuja de aire que ellas mismas fabrican. En su interior guarda sus crías y los alimentos. ¡Qué araña más lista! ¡Buenos días, chavalines! ¡Hola, gancho! ¿Qué estáis haciendo? Observamos a todos los animales que hay en el bosque. Yo prefiero observar las nubes. ¡Son preciosas! ¿Qué os parece si vamos todos a buscar fósiles? ¡Buena idea! ¡Mirad! Esto está lleno de erizos y conchas marinas. ¿Y cómo los vais a sacar? Con un buen martillo y un cincel. ¡Empieza! ¿Yo? ¿Picar piedra como un vulgar presidiario? ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿A dónde vas, gazpacho? A un lugar donde sepan apreciar mi talento, que es mucho. ¡Sí que está sucedido! ¡Adiós, ignorantes! ¿Por qué se ha enfadado? ¡Déjalo! ¡Ya se le pasará! Verás qué puntería tengo. ¡Le voy a dar en el cobote! ¡Ven, ven, 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 vajero, ven, vajero! ¡Toma, socorrido! Oye, ¿sabes que funciona muy bien este desatascador? ¡Estoy harto del desatascador! ¡Así de sin querer! ¡Toda la culpa la tiene el dichoso desatascador! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No preocuparse, que viene gazpacho! ¡De verdad, ven, vajero, os arregaré con mi gancho! ¡Ven pa'cá! ¡Gracias, gazpacho! Si no es por ti, me pinchan como las olivas. ¿Por qué te perseguía? ¡Nah, por una pequeñez! ¡Les he cogido esta estatuilla de nada! ¡Pero qué mala es, Arcachofo! ¡Esa estatuas es de su dios y hay que devolverlas inmediatamente! ¡Los piratas nunca devolvemos nada! ¡Cuando robamos algo, nos lo quedamos y en paz! ¡Ey, Arcachofo! ¡Los amos de esa estatuas son unos individuos con muy malaguitas! ¡Y no pararán de buscarte hasta que te encuentres! ¿Y entonces quieres saber lo que te harán? Pues mira, Arcachofo, te lo voy a decir. Te cocinarán al horno esforboreado con pimienta para que estornude mientras te cuesen. ¡Me has convencido, gazpacho! Ahora mismo iremos a devolver la estatua a los indígenas. Muy bien, así me gusta. Que sigan mis sabios consejos, que son los mejores del mundo. ¡Vamos a por ellos! ¡Qué ricos! Déjalos en paz, nunca los cazaremos. ¡Te equivocas! Esta vez sí que los atraparemos. ¡Ya son míos! ¿Has perdido esto? No, no lo conozco. Nunca lo había visto. No, pues te lo voy a presentar. Amigo Martillo, te presento a este gorrino. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. ¿De dónde cogiste la estatua? Encima de aquel pedestal. Pues vamos despacito para no llamar la atención. ¡Qué raro! Las huellas desaparecen tras los matorrales. Claro, porque deben estar escondidos dentro para atacarnos por sorpresa. No, se han escondido al verme. ¡Les doy pánico! ¿Pánico? Yo creo que lo único que les da es mucha, pero que mucha risa. Con el martillo les dejaré fuera de combate. Ponlo con cuidado. ¿Pero qué bruto eres, Arcachozo? Escucha, Arcachozo, solo tenemos una solución que es capaz. Así que cuando cuente Drey, echamos a correr. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Uno, dos y tres. ¡Socorro! ¡Ayúdame, haz algo! Tirada, ¿qué? ¡Qué mala puntería tienen! ¡Mala pata es lo que tienen! ¿Sabes, amigo Arcachozo, que los dos hacemos un buen equipo? Sí. Además nos lo pasamos muy bien. Oye, ¿te gustaría viajar en mi barco por todo el mundo? ¡Viajar, claro! Eso es lo que te hace. Así mi talento y mi arte será conocido por todo el planeta. ¿Eso quiere decir que quieres venir, eh? ¿Eh? No es que quieres, que tengo la obligación y el TV de no privar mundo de conocer al más grande de los artistas. Pues si tú eres un artista, yo soy el rey, el rey de los piratas. El pirata al cachopón, el peor, el peor de los cuatreros. Igual rojo caballos, que asalto, asalto los veleros. Nadie me puede atrapar, porque soy el mejor y el más listo. Soy la fruta más sagaz, el mejor, el mejor de los traviesos. Soy el cachopón, pata de palo, soy el pirata, el pirata más malo. Soy el cachopón, pata de palo, soy el pirata, el pirata más malo. Con mi barco yo navego, y recorro, recorro el mundo entero. Cercando y abordando, con todo, todo lo que quiero. Las tormentas me dan risa, nunca jamás, nunca me mareo. Cuando me quieren atacar, con mi pata, pata le carreo. Soy el cachopón, pata de palo, soy el pirata, el pirata más malo. Soy el cachopón, pata de palo, soy el pirata, el pirata más malo. Bueno, ya podemos levar anclas y zarpar, marinero. De marinero no, capitán. Pero si el capitán soy yo. Pues ya no lo eres, yo como mando supremo te subo de categoría, te nombro ayudante mío. Venga, quita el freno, pon en marcha el motor, mete primera y acelera el barco. Oye, ¿tú entiendes algo de barcos? Claro que entiendo, cabe que me baño con ellos en la bañera. Y nunca se me hundió ninguno. Ya no podemos cogerlas. Sí que podemos, subiremos al barco. Pero, ¿cómo? Sujétate al ancla y cuando la suban, entraremos en el barco. ¡Sortabela, adelante! Creo que me olvido de algo. ¡El ancla! ¡Subid el ancla! Arcachofo, ¿ves alguna cosa? ¡Marco a la vista! Deben ser mis admiradores que vienen a saludarme. Les voy a oseguiar con uno de mis bellos poemas. Por fin, un poco más y me transformo en pez. Escuchad con atención lo que os voy a contar y poned mucho entusiasmo, no se os vaya a olvidar. Ese tiene la culpa de todo, acabaré con él. Yo creo que acabará otra vez en el mar. El mar no es azul ni colorado, sino del color del cielo que queda en el agua reflejado. ¿Será cabezón? Mira que se lo advertí. Oye, ¿por qué nos disparan? Es un barco de guerra. Nos toman por piratas. Pero Carcamás, si no has quitado la bandera. Ni pienso quitarla. Un barco sin bandera es como un río sin agua. Una mesa sin patas. Arcachofo, no te enrolles y larguémonos de aquí. Muy bien, Arcachofo, lo estamos dejando atrás. Arcachofo, el mar está lleno de algas. Qué ricas, ¿quieres una? No, me dan asco. Hagan pachos a quien me comeré. Bueno, me las comeré todas. ¡Uy, qué calor hace! Cuando vuelvas al barco, trae más algas que están, pero que muy ricas. Arcachofo, tengo hambre. Anda, tráeme un bocata de arcilla. No queda arcilla. Bueno, pues tráeme uno de arena. Tampoco hay arena. Ni barro, ni carbón, ni nada de nada. La bodega está totalmente vacía. ¿Cómo? Estamos viajando sin comida. Sí, pero un buen marinero sabe soportar el hambre. Un marinero la podrá soportar, pero no un artista. Quiero comer. Tengo mucha hambre. ¡Hasta la próxima! ¡Qué hambre tengo! ¡Estoy envalladito! ¡Esto no es una aventura, es un suplicio! Suerte que he podido salvar las algas. ¡Una tormenta, lo que nos faltaba! ¡Sujétate, gazpacho! ¡Aquí estoy, me ha mojado una fregona! ¡Ven a ayudarme o nos hundiremos! ¡Que vaya! Bastante falla tengo con no moverme. ¡Como no vengas, nos hundimos! ¿Hundirnos? ¡Aguanta, que ya voy! Oye, amigo arcachofo, esta tormenta con tan mala sombra ocurre muy a menudo o es un caso aislado que ha pasado hoy por casualidad. ¡Ocúrrenme en cada viaje! ¡Son fantásticas! Bueno, bueno, menos mal, aún estoy entero. ¡Arcachofo, arcachofo, arcachofo! ¡Al abordaje! Sí, pa' abordaje, Tatu. Ya recuerdo, el rayo rompió el timón y perdimos el rumbo. ¿Dónde estamos? En una isla en la que por fin podremos comer y beber. Bebé, más todavía, pero si tengo agua está en la oreja. ¡Ah, mira! Parejo la fuente de un parque. ¡Ay, qué viejecito he pasado! He tragado de todo, de todo. No me extraña, vaya barriga, pareces un elefante. ¿Qué es esa cosa tan rara que tienes en la boca, jefe? ¡Qué gracia, jefe! Tienes en la boca un pescado. ¿Qué? ¿Es un bacalao o una sardina? Madre mía, cuánto bicho más que un jabalí. Pareces una pesca de guía. ¡Uy, qué comida más rica! ¿Dónde vas cargado con ese pesado tronco, arcachofo? Voy a reparar el barco. Ya lo arreglarás luego. Ahora vamos a comer y a descansar. No puedo perder el tiempo. He de dejarlo listo antes de que suba la marea. Bueno, está bien. Ve trabajando tú, que ahora mismo te ayudaré. ¡Qué cansado estoy! ¡Pero qué cansadito estoy! Empieza a gustarme este viaje por el mundo. ¡Ay, será posible! ¡Tengo a Pincho bajo la hamaca! ¡Ay, pues no! ¡No es Pincho! ¡No es Pincho! ¡Argachofo! ¡Argachofo, salvame! ¡Ahora sí que estoy listo! ¡O me pinchan o me doy un batacazo! ¡Argachofo! 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 ¡No os mováis! ¡Estáis en silencio y escuchad con mucha atención! ¡Estáis delante del más grande poeta cada hora de la naturaleza! ¡Que ahí es nada! ¡Y por si hay alguna duda o alguna discrepancia, os voy a recitar un poema! ¡Que es el no mamá! ¡Atención que empiezo! ¡En la isla tropica que se llama El Salero, todo el mundo está contento porque ha llegado un velero! ¡Aquí estoy, amigos míos, para iniciaros en el sabés, en el canto y en el baile! Mucho es lo que vais a aprender del gran maestro, Gaspacho. Triste fue para un poeta morir solo e incomprendido. ¡Agárrate a la cuerda, Gaspacho! ¡Hola, amiguetes! ¡Ay, qué grande soy! ¡Listo! ¡Ya no te queda ningún pez! ¿Y los fruetes? ¿Dónde están? Ya empezamos. ¡Arcachopo! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Baja, que continuaremos el viaje! Sí que lo voy a continuar, pero pa' mi casa. Pero, Gaspacho, ¿no querías vivir en una gran aventura? Sí, pero una aventura de otro tipo, en el Caribe, tumbado al sol y rodeado de viñas tropicales. ¡Buen viaje, Arcachopo! ¡Y quita esa bandera de ahí, que viene el sinvergüenza del cañonero! ¡No te preocupes! ¡Ese no me pierdas! ¿Cómo me habéis encontrado, chavalín, eh? Al marcharte, te vimos tan preocupado que decidimos seguirte. Gracias, amigo. Me fui a recorrer el mundo en busca de fama, gloria y amigo. Y ahora me di cuenta de que todo eso hace tiempo que lo tengo. Desde este momento, no voy a ser ni más egoísta ni vanidoso, sino un frutis sencillo y humilde. ¿Y serás modesto? El más modesto del mundo. ¿Y tocarás el pito en la fiesta? El pito, el pito, lo tocas tú con el resoprío que vas a dar, el guantazo que te voy a pegar en torco bote. ¡Malaje! ¡Uy, qué susto! Creí que Gazpacho se había vuelto humilde de verdad. A Gazpacho no hay quien lo cambie. ¡Es que un artista siempre es un artista! ¡Es que un artista siempre es un artista!